El Gobierno de Todos Las exigencias de la globalización nos plantean nuevos retos, vinculados a la innovación, creatividad y manejo del recurso humano. La Cenecit impulsa la creación de los hubs de innovación y transferencia de tecnología que articulan la academia, el sector productivo y el gobierno para transformar las ideas en empresas innovadoras, sostenibles y de desarrollo. En el austro del país se crea el hubsur, zona 6 y 7, conformado por Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana C de Cuenca, Universidad Nacional de Educación, Universidad Estatal de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Técnica de Machala. Yo pienso que este hub de innovación puede ser un espacio muy útil para entrar en esa segunda fase. Una vez que las ideas hayan sido expuestas al nivel de prototipo interno dentro de las universidades, puedan ser aceleradas a través del hub de innovación y más adelante ojalá podamos llegar a un proceso de incubación empresarial. La Universidad Católica de Cuenca se encuentra en un firme proceso de fortalecimiento de la investigación como eje estratégico y transversal, particularmente de todo lo que significa el proceso educativo y la treada fundamental que es docencia, investigación y vinculación. La iniciativa de crear el Hub de Innovación del Sur que promueve la Cenecid y el Gobierno Nacional permitirá que la infraestructura de la Universidad de Cuenca, laboratorios, profesores, conocimiento que genera, produzcan no solamente investigación científica, sino soluciones a los problemas reales que tiene nuestra sociedad. Adicionalmente, esta infraestructura reflejada fundamentalmente en laboratorios permitirá colaborar con otras universidades de la región para efectivamente producir un cambio en la matriz productiva del país, de nuestra sociedad, de nuestra región y con ello buscar sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que sistematizar la investigación con otras universidades del país nos va a hacer muy bien porque vamos a encontrar respuestas a las necesidades de nuestra provincia y del país. Creemos que cada una de las universidades estamos en capacidad de poder dar parte de lo que tenemos para buscar resolver problemas del país. Creo que este Hub va a permitir que las universidades busquemos siempre mejorar el conocimiento en el área de la investigación. La sinergia que se crea entre la academia, la industria y el gobierno permite transformar las ideas en emprendimientos, con la creación de modelos de negocios con impacto internacional para beneficio de los ecuatorianos. Lo que hemos hecho es potenciar grupos de personas que producen proyectos de investigación en una dinámica que permea la universidad de abajo hacia arriba. Estamos potenciando la universidad para que tenga o produzca un conocimiento que sea pertinente con la sociedad, relevante para la sociedad y transformador de sociedad. El hecho de que nos juntemos varias universidades y universidades del sur a partir del Hub, este proyecto que ha propuesto la Senacid, yo considero que va a tener muchísimos resultados, sobre todo en lo que el Hub considera que es la innovación. Bueno, yo creo que la academia es fundamental y yo creo que no hay otra institución mejor que la academia, precisamente porque la investigación va aportando. Y siempre tenemos que pensar que la investigación tiene que ser una de las cosas más importantes que tenemos que aportar y valor agregado, porque tenemos que pensar que no tenemos que competir en nuestro país, sino tenemos que competir fuera de nuestro país. Las universidades se suman a ser parte de la innovación y el emprendimiento de los hubs, para brindar soluciones a necesidades de los territorios, dando vida a las ideas.